Esta noche te digo que tus sustancias ya no van conmigo Que tu cuerpo paseo por mi mente y dejé que acabara de repente Que no espero volver a verte Que no espero una muerte presente Esta noche te digo que tus sustancias ya no van conmigo Que tu cuerpo paseo por mi mente y dejé que acabara de repente Que no espero volver a verte Que no espero una muerte presente En el momento de verte Pero en tus ojos solo veo una mentira que me acompaña por el resto de tus días Con sol y luna y mirando a las estrellas Yo solo quiero que tú te desaparezcas Yo te despido Yo te despido Yo no sé si tú puedas volver a mí Yo te despido Yo no sé si tú puedas volver a mí Yo te despido Yo no sé si tú puedas volver a mí Yo no sé si tú puedas volver a mí Yo no sé si tú puedas volver a mí Yo no sé si tú puedas volver a ver Yo no sé si tú puedas volver a ver Oh 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 ya me con la vida la asana Oh 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 ya me con la gitaros y estoy en el nariz Oh oh ya me con la puerta suda Oh la puerta suda 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 El Guy La viviente La Paulo La Bible La Na ¡Suscríbete al canal!